Música Yo soy el propio llanero, familia se los prometo Y aquí llegué con Don Pija a tomar café barreto Yo sí lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto Siéntese para que disfrute de este buen café barreto Café barreto, el mejor café de los llaneros El rico es muy cerrero y muy delicioso Café barreto Mmm, delicioso café barreto Café barreto El café de los llaneros Porque es un café con exquisito aroma y sabor Sabor y aroma para el corazón de los llaneros Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad Entregando a nuestros clientes un producto de primera Tostado y molido con clavitos y canela Que le dan ese toque y suavidad Ubícanos en La Manzana e Casa 23 Villapolita En Trinidad de Casanare, corazón del llano Contáctenos al 320-242-1628 Adquiéralo en Trinidad San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada Café barreto Sabor y aroma para el corazón de los llaneros Regresamos a nuestro programa hoy aquí en Maní Casanare Nos venimos con maletera al hombro regendiendo pajonales Ahí para abajo Dejamos el burro amarrado allá aquel lado Porque no pudimos entrar al pueblo Porque aquí no se puede entrar casi ya burros ni caballos a las ciudades Nos dimos un pateaón y llegamos donde está el hombre aquí mi maestro Bueno, nos encontramos con un invitado muy especial Que él nos va a contar algo muy importante De la historia del departamento de Casanare y de Maní Que se vivió esa época prácticamente de los años 40 o 50, ¿cierto? En esa época, en el 48, estaba yo en el ejército Cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán Lo mató un tal Juan C. Sierra Bueno, yo estaba en el ejército Enseguida Me dieron la baja Y bajé a Maní Y aquí en Maní ya estaba La gente en movimiento En esa época era el presidente Laureano Gómez Bueno Yo bajé aquí a Maní Y ingresé a las filas De una vez ¿A la fila de qué fila? De la revolución Revolución En la época de Guadalupe De Guadalupe, sí Bueno Y empecé a trabajar con Guadalupe Jardero Duramos seis años Con Guadalupe ¿Seis años? Seis años, sí Bueno ¿Cómo se movilizaban ustedes? ¿Día caballo? ¿Día pie? ¿En esa época? De todas maneras Andábamos a caballo A pie Como fuera Guadalupe mandaba En todo Casanare De Elvichada Casanare Arauca Él mandaba en él ¿Cómo eran las sillas De los caballos En ese tiempo? ¿Eran decoradas? ¿O eran así de... Bueno De todas maneras Eran sillas De distintas clases Bueno ¿Cuántos hombres Conformaban en ese tiempo De la época de Guadalupe Salcedo? Mandábamos Como unos 500 Unos 500 Unos 500 ¿De dónde se movilizaban? De Arauca A Meta O cómo De Arauca A Elvichada Arauca A Elvichada Cómo no ¿Dónde fue la primera Primera guerra Que empezaron En ese tiempo? La primera guerra Fue En El Limbo En El Limbo En El Limbo Sí Ahí Hubo un ataque Y Cayeron unos 25 Y de ahí Empezamos A coger armas Ropa Y de todo ¿Cuáles eran las armas Que se usaban En ese tiempo? Armas como De Eran Espadas Que usábamos Nosotros Sí Que empezamos Que empezaron Con escopetas De la U Gracias Gracias Rifles Rifles Y todo eso Sí Y de ahí Con eso Empezamos Y Y al fin Cogimos Buenas armas Bueno ¿Y contra ¿Quién Peleaban? Contra El gobierno Porque La composición Del gobierno O el SICIR Era Matar Todo lo que Era liberal Liberales Contra conservadores Eso Sí Nosotros Peleamos Contra La Es decir Con los Conservadores Me decían Que Las mujeres Las colocaban A un lado Una fila Y los hombres A otro lado ¿Sí era verdad? Las mujeres Ajá Que a veces Cuando hacían Esas Esos No Solamente Los hombres Los hombres Pero cuando llegaban A una parte Las mujeres Las refugiábamos Por allá En las montañas Salvándolas Porque bajaban A matar Todo Hay una parte Donde me han contado Que No podían Cocinar En el día Cocinaban Y no le tocaban De noche Es decir Cocinaban A la sombra De un palo Bastante grande Sí ¿Para que no echara humo? Para que el humo Se fuera por el árbol Eso Donde echaba humo Hubo un humo Bueno Donde se veía el humo Allá le llegaban Los enemigos ¿Cómo dice? Donde se veía un humo Allá le llegaban Los enemigos Sí Llegaba el enemigo ¿Cómo no? Hicimos una reunión A la costa De un río Llamamos El Túa Se llamaba La Perdida La Perdida La Perdida Íbamos a trabajar Con los bautistas Con los Con otros grupos A pelear En En formas de Atacar Es decir Entre todos Morir O vivir Veníamos Veníamos De la pérdida Con Guadalupe El 13 Junio Del 53 Del 53 Cuando se nos apareció Un avión Sumamente alto ¿Cómo eran las aviones En esa época? Avionetas Avionetas Sí De pronto Nos botó Un paquete Y se fue Bueno Dijo Guadalupe Dos voluntarios A ver qué es Bueno Puros papeles La paz Que no más guerra Sí Entonces Venía un grupo De personal Del cerro Que íbamos a atacar Aquí a Maní Que había un puesto militar Íbamos a atacar Aquí a Maní Entonces Yo salí A encontrar Ese personal Que ya no Que se desgolviera Eso ¿Cómo se comunicaban En ese tiempo? ¿Por medio de cartas? Por medio De estafetas 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 Sí ¿Qué era Estafetas? Estafetas Era un Pisco Que llevaba Las comunicaciones Y traía Porque no había Más nada Sí Nada En ese tiempo ¿Qué cuento? De teléfono Nada Solamente Escribir en plumas Nada Absolutamente Nada Pues sí Y entonces Guadalupe Aceptó La paz Dijo Bueno Algunos Dicían Que no Que Que siguiéramos Dijo No Yo soy El que mando ¿Y aceptaron La paz En ese tiempo? Aceptamos La paz Y entregamos Las armas En Monterrey Monterrey Casanare Monterrey Casanare Se entregaron Mil y pico De fusiles En esa época En esa época Entregamos Mil y pico De fusiles A un General Llamado No recuerdo El nombre ¿Por qué se entregaban ya? No tenían financiamiento Ni nada Ya ¿Querían la paz? Más nada Sí ¿Por qué pusieron En Paz de Ariporo Le pusieron Paz de Ariporo ¿También Hicieron la paz Paz de Ariporo Lo puso así El general Duarte Blum Puso Paz de Ariporo Paz de Ariporo El general Que allá Debe estar La foto Ahí está la foto Con Guajalupe Bueno maestro En ese tiempo Que hicieron la paz En Padre Ariporo ¿Día ahí Arrancaron para dónde? Pues yo arranqué Para mi finca Ya no quiso saber más Ya eran los escombros Esos quemaban Las casas Los sitios Yo llegué a juntarme Y a recoger Una que otra red Porque traían red Para comer Bueno Maestro Muchas gracias Por haber estado En el programa Saboniendo con Don Pija Sí ¿Listo? Muchas gracias A usted también Estas son las historias Que debemos de rescatar Y mostrarle A los televidentes Y a los jóvenes Para que hoy en día Recuerden Y escuchen Esas costumbres Y esas historias Tan bonitas De estos antiguos llaneros ¡Suscríbete! 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 Este macanudo, como caballo cojudo, que el calvapas se revincha. Aguado por las botranchas, apretado como el nudo, el rejo que se arrebiasta, como el llanero en lo oscuro, busca la rescatilapa, matándose los zancudos con la esquila de la manta. Ojo del viejo legendario, que intentaba macario, con una chata recuatro. Hecho de tabla con lanza, despertaba el vecindario, repartiéndose de nata. Nunca faltaba un rosario, el día de Semana Santa, tampoco tuvo contrarios, tirando machete y hacha. En su larga trayectoria, la quirpense en la memoria, refugiándose en el pecho. Desde la canta, y aunque ha pasado la historia, sus huellas siguen en tancas. Y le dieron las victorias, los bailes en las petancas, hoy le coronan de gloria los chamarrones del arpa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!